Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del Cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados de un solo sacrificio para siempre, se santó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. Si todos fuéramos honestos, absolutamente honestos, hay situaciones que nosotros simplemente evitamos. Tú tienes las tuyas, yo tengo las mías, son diferentes. Pero si tiene alergias, hay cosas que realmente evita. De hecho, uno de mis amigos tiene una pasión para la comida mexicana, le encanta la comida mexicana. Pero si él se hubiera sentado en una mesa y le trajera este platillo, se vea hermoso, fresco, delicioso, pero él no se lo comería. Y esto es por qué. Porque lo podría matar. De hecho, él tiene alergias al mango. Muchas de las personas tienen alergias a los mariscos. Y cuando eres alérgico a algo, lo evitas, te tratas de mantener lejos de ello. Y cuando era un joven, salimos mucho a las cocinas de mochila. Y cada noche, amarrábamos la comida, porque había osos. Entonces, lo amarrábamos en el árbol y estaba colgando a medio aire. Pero así evitábamos que los osos llegaran hacia nosotros. Porque los osos, tal vez, se miran bonitos, pero son peligrosos. Así que los evitábamos. Y en mis años como pastor, descubrí que hay muchas cosas que las personas evitan, que no quieran pensar ni siquiera hablar. No todos, pero la mayoría. Y aquí son una de esas cosas. La sangre. Algunas personas se ponen delicados cuando piensan sobre la sangre o la ven. No quieren hablar de la sangre. Y algunos de ustedes dicen, ¡ay, ni quiero escuchar de eso! Pero otra cosa es la muerte. Muchas de las personas no quieren hablar de la muerte, no quieren pensar de la muerte. El concepto de la muerte los asusta. Y recuerdo que cuando era joven, no había cementerios, porque yo crecí en Orange County. Estaban lejos y había un muro alrededor de los cemeterios. Y cuando me fui a Michigan, había cemeterios en medio de las vecindades. Había una casa y luego había un cementerio. Y para mí era horroroso, porque no era expuesto a la realidad de la muerte. Y recuerdo como un pastor, cuando era un pastor, cuando era joven, un miembro perdió su familia debido al cáncer. Y me llamaron y me dijeron que si podía visitarlos. Así que yo fui a su hogar y cuando entré, el cuerpo de este joven todavía estaba ahí en el sillón. Y estábamos ahí dos, tres horas. Amigos vinieron, familiares vinieron. No se llevaron el cuerpo hasta el día siguiente. Y no estaban asustados, atemorizados de la muerte. Porque sabían que ese joven amaba a Jesús. Y para personas, la muerte es diferente para ellos. Y otra cosa que los asusta también es el sacrificio. No quieren hablar de eso. El juicio es otro tema que está a través de toda la Biblia. Las personas evitan ese tema. Pero lo que les quiero hacer saber es que hoy, en la tercera semana del Libro de Hebreos, porque estamos leyendo este Libro de Hebreos y habla del Antiguo Testamento, voy a incluir cuatro de estas cosas que las personas evitamos en un sermón. No apagues tu televisor. No pare de ver este mensaje. Creo que nosotros necesitamos que escuchar este mensaje, aunque sean desafiantes. Así que en el mensaje de hoy vamos a hablar de la sangre, la muerte, el sacrificio y el juicio. Todas esas cosas en un mensaje. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tener una visión de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y si es un servidor de Jesucristo, si piensa en Jesucristo, piensa en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, la sangre, la muerte, el sacrificio y nuestro juicio. Y en las buenas nuevas de Jesús, estas cosas que evitamos, las podemos ver y entender porque Jesús es el que nos libera de todas esas cosas que nos atemorizan, que nos traen temor, preocupación y ansiedad. Pero vamos a ver estas cosas y mi oración es que hoy tengamos un entendimiento de Jesús y tal vez hemos perdido parte de esta visión porque nos hemos bloqueado de estos temas difíciles. Así que oro que abran su corazón y su mente y sus ojos para que tengan una visión fresca de Jesucristo que los ama, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esas son buenas noticias. Así que vamos a ver el libro de Hebreos y vamos a ver tres realidades de la visión de Jesús como el Cordero de Dios. Aquí es la primera. Jesús, el Cordero de Dios, murió para liberarnos. Él murió para liberarnos, para pagar el precio para usted y para mí. Él dio su vida voluntariamente para nosotros. Y vemos esta visión de Jesús, de aquel que pagó el precio que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Vayan a su Biblia a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer versículo 15 y después el 22. Les animo a que lean todo el libro de este capítulo, pero Hebreos 9, 15. Dice así, Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Él ha muerto para liberarlos. Él ha pagado el precio. Nosotros vemos películas donde alguien... La única manera para recuperar a alguien después de que se los captan es con dinero. Y a veces vemos en las películas que hay un drama que pagarán el precio o no. Pero Jesús lo pagó en nuestro hogar. Así que veamos versículo 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto nos muestra que lo que fue el precio, lo que Jesús pagó, no era bolsas de dinero. No era poder ni posesión. Lo que Él pagó fue con su propia vida. Él, Jesús, que conoció no pecado, se hizo pecado para nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesús pagó el precio. Él es nuestro libertador. Así que les hago esta pregunta. ¿Cómo respondería usted si alguien diera su vida por la suya y muriera en su lugar? Porque eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Imagínese nuestra vida, en nuestro mundo actual, si alguien se diera su vida por alguien más para pagar el precio, para que esa persona no lo... Tendríamos una nueva perspectiva en el mundo y en esa persona. Hace años salió una película de la guerra mundial de un soldado. Se llama Rescatando al Soldado, Ryan. Tal vez no lo han visto, porque es una de las cosas que las personas evitan, porque hay mucha muerte, mucha sangre. Y hay personas que dicen, no, no puedo aguantar eso. Mi estómago no aguanta ver eso. Pero la historia de esta película tiene un mensaje muy poderoso. Y básicamente es que este capitán, John Miller, él es enviado con varios soldados a una misión específica, para ir a rescatar a un soldado, el soldado Ryan. Sacarlo de la guerra, donde sea que esté, porque no sabían dónde estaba, porque estaban como todo revuelto. Y su propósito era llevarlo a casa. ¿Por qué? Porque su madre ha recibido en un día, no uno, no dos, sino tres notificaciones de que tres de sus hijos han muerto en la guerra. Y estaban tratando de rescatar al único hijo que sobrevivía. Así que este capitán, John Miller, va a rescatar a este joven y traerlo a casa. Y si no ha visto la película y la quiere ver, así que tápese los oídos por 20 segundos. Pero lo que sucede al final de la película, este capitán que ha ido a rescatar a este joven, él ha sido herido y está a punto de morir. Y le susurra a su oído al capitán Ryan. Y al final de la película, Ryan ha crecido a ser un... ha envejecido y va al cementerio donde el cuerpo de capitán Miller está allí en un cementerio. Y básicamente le está contestando lo que este capitán le dijo hace años. ¿Qué es lo que le dijo en su oído? Le dijo esto, Mércete esto, Gánate esto. Todos estos soldados murieron para liberarte, así que merecetelo, Gánatelo. Y aquí es donde la comparación termina. Jesús no nos mira y nos dice, Gánate esto, Mércetelo, porque no podemos. Él nos dice, Recíbelo. En la cruz, cuando Jesús está muriendo, dice, Recíbelo. Acéptalo. Te estoy dando todo lo que puedo. Te estoy liberando de tus pecados. Y Jesucristo no dice, Mércetelo, porque no podemos. Lo único que podemos hacer es recibirlo. Así que Jesús nos dice, Recíbelo. Cree en mí. Acepta el regalo. Ese es el corazón de Jesucristo. Él ha pagado el precio. A través de su muerte, Él es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Jesús, el Cordero de Dios. La segunda. Es el perfecto y único sacrificio dado por nuestros pecados. Hay mucho en esa oración, así que presta atención. Jesús, el Cordero de Dios, es el perfecto y único sacrificio dado por nuestros pecados. Hay un cumplimiento ahí en Jesucristo. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio su vida. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Ya está cumplido. Y Él realmente sintió esas palabras. Vayamos a Hebreos 9, versículo 23. Les animo a que lean este capítulo y reflexionen, porque hay mucho que entender en este capítulo. Así que les animo a que mediten, pero vamos a leer versículo 23. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con nuestros sacrificios. Está señalando al tabernáculo y al templo. Y en el Antiguo Testamento leemos que derramaban sangre en estos objetos para que sean purificados, para que sean utilizados en el servicio de Dios. Pero que las realidades mismas lo fueron con sacrificios superiores a aquellos. Y aquí leemos que el sacrificio de Jesucristo es mejor que el sacrificio de animal. Versículo 24. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas. Jesús no vino al tabernáculo o al templo. Estas son cosas que fueron hechas por manos humanas. Simple, sino en el cielo mismo para presentarse ante Dios en favor nuestro. Él se presentó ante Dios. Él fue nuestro libertador, nuestro pago. Él murió en nuestro lugar, no para aparecerse a nosotros, sino delante de Dios. Ni entró en el cielo para ofrecerse una vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Si ha leído el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote iba una vez al año al tabernáculo o al templo y iba al lugar santísimo una vez al año. y hacía un sacrificio para él y para el pueblo. Y cada año hacía eso, cada año. Y Jesús dice no iba a ofrecerse una vez como el sumo sacerdote. Pero el versículo 26 dice así, Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Jesucristo no tendría que venir año tras año. Él se ofreció una sola vez. Versículo 27 Y así como estaba establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga al juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Jesucristo ha pagado el precio. Él es el perfecto sacrificio, el único sacrificio. Así que detengamos aquí y reflexionamos en nuestro corazón a esta pregunta. Si el sacrificio de Cristo para nosotros es definitivo y absoluto, ¿por qué seguimos insistiendo en añadirle? ¿Qué hay en nosotros que nos hace pensar y sentir que necesitamos que añadir a lo que Jesús hizo? Tengo que leer mi Biblia ciertas horas. Tengo que hacer estas cosas para que así yo me sienta que soy digno de la salvación de Dios. Cuando leemos la Biblia, la leemos porque queremos conocer la verdad de Dios. Cuando damos, queremos dar con alegría porque Dios ha sido bueno para nosotros. No hacemos cosas para alcanzar la misericordia de Dios. Lo hacemos porque Él ya ha pagado eso. y queremos vivir para Él. Así que les animo a que seamos muy cuidadosos, muy cautelosos de que no estamos tratando de merecer la salvación de Dios, sino que estamos respondiendo a su salvación. Así que oro, si has venido a Jesucristo, pienses así. Y si no lo has hecho, les animo a que al final del servicio nos llamen para que reciban la salvación. y cuando Él murió por nosotros, usted estaba en su corazón, en su mente, Él murió por usted. Si quiere, puede recibir ese regalo y caminar en su gozo. Así que la tercera cosa que aprendemos es que Jesús, el Cordero de Dios, nos hace perfectos ante los ojos del Padre. Esto es difícil de entender y casi imposible de creer, de creer que usted y yo, que cada ser humano pueden verse perfectos y limpios ante los ojos del Padre. Quien es santo, santo, santo. Pues eso es exactamente lo que Jesús hace. Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado de nosotros cuando murió en la cruz. Como el único y perfecto sacrificio, dijo, ya está cumplido. No solo dijo la obra de salvación, sino el precio por nuestros pecados. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos limpios y Jesús, todopoderoso del universo, nos ve a nosotros a través de Jesucristo, a través de su derramamiento, a través de su sacrificio. Por eso no podemos alejarnos de esto. Cuando sabemos que somos limpios y purificados porque somos buenos, sino porque Él nos ha limpiado. eso es glorioso, eso nos cambiará nuestra vida. Para ahora y para siempre, vayamos a Hebreos capítulo 10. Voy a leer versículo 1 al 4 y después voy a brincarme del 10 al 14. Así que mantenga su Biblia abierta o aplicación abierta. Y solo sigue esta jornada de crecimiento de este mensaje que se refiere mucho al Antiguo Testamento. Pero escucha estas palabras y deja que Dios le hable. Hebreos 10.1 La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Nunca se pueden hacer perfectos a los que lo adoran. Todos esos sacrificios eran importantes pero no tan importantes como la de Jesús. No se pueden hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios. Ya no solamente Cristo podría satisfacer eso. Ya no lo hacían año tras año. Por los que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. Por eso esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrios quite los pecados. Lo que ofrecían antes solo les recordaba sus pecados pero no los lavaba, no los limpiaba. y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Somos limpios, somos hechos santos, puros ante los ojos de Dios y solo mediante la obra de Jesucristo la recibimos. Versículo 11 todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios está cumplido, ya se sentó en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. Con un solo sacrificio. Él ha hecho perfecto para siempre a aquellos que están siendo santificados. Ese es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora es interesante si leemos este pasaje y nos damos cuenta si nos hacemos la pregunta, pues ¿quién es el sumo sacerdote? La respuesta es Jesús. Y si se hace la pregunta, pues entonces ¿quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La respuesta es Jesús. Escuché una historia hace años donde un niño en una escuela dominical la maestra estaba haciendo esta pregunta y le dijo estoy pensando en algo. Es un animalito que corre, puede subirse a los árboles muy fácilmente, tiene una cola muy grande y peluda, tiene, colecciona nueces, ¿sabes qué es lo que estoy pensando? Y uno de los niños de ahí de la clase dice, maestra, se escucha mucho como una ardilla, pero voy a decir que la respuesta es Jesús. Porque la respuesta a todo en la escuela dominical en leer Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se aparece en la Biblia una y otra vez y dice que hay un gran sumo sacerdote que ha ofrecido un sacrificio. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. ¿Quién es el sacrificio? Jesús. ¿Por qué? Porque todo se trata de Jesús. Así que vemos que Jesús dio su vida por nosotros, que pagó el precio. así que reflexiona en esta pregunta. ¿Sí capta que Dios le ve como santo, perfecto, perdonado y amado? ¿Sí entiende que cuando Dios nos ve, si ha venido a la cruz y ha recibido a Jesucristo, si lo ha nombrado como su salvador y ha confesado su pecado y lo ha permitido lavarlo limpio, Él nos hace santos, perfectos, perdonados y amados. Ese es quien es usted, no en nuestro poder, sino en el poder de Jesucristo. Eso debería de maravillarnos una y otra vez. Y tal vez decimos, yo no sé que eso sea verdad en mi vida. Nunca entendí que no se trata de qué tan bueno sea o qué tan duro trabaje. Tal vez crecimos en una iglesia o en un hogar donde nos enseñaron que si no lo ganas, no lo mereces. Y tal vez se hacen esta pregunta, ¿puedo venir a Dios, al Dios todo perdedoroso que es perfecto, tal como soy con mis pecados, todos mis errores? ¿Puedo venir tal como soy y Él me ama? ¿Él me amó en mis momentos difíciles? Y puedo venir y decirle, confieso todos mis errores y acepto a Jesús, acepto su pago en la cruz, acepto que Él es mi libertador. ¿Puedo recibir a Jesús y Él me lavará limpio y darme una vida nueva y llamarme amado? ¿Eso es para mí? Así que yo estoy para decirles hoy, si eso es lo que Dios les ofrece, Shonan Church no lo ofrece, solamente Dios lo ofrece. Porque Jesucristo es su libertador. Él es el pago. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que si ahorita, si quiere venir delante de Dios y darle sus errores, entregar sus pecados y recibir su amor y su gracia y su perdón y después tomarse de su mano y decir, Dios, ahora que tomo tu mano, te seguiré todos los días de mi vida y para siempre. Dios lo está esperando para que usted haga eso. y en cuanto lo haga, Él no les va a decir, merecetelo, porque no podemos. Él va a decir, me deleito que has recibido el regalo de la salvación. Así que si no has recibido a Jesús, te pido que ores conmigo. No he terminado, pero quiero detenerme aquí y quiero orar a Jesús. Y si es un seguidor de Jesucristo, ora por estas personas que están haciendo esta oración. Tal vez están diciendo, estoy listo para recibir a Jesús. Si entiendes lo que Jesús ha hecho, ora conmigo. Señor Jesús, oro en este momento por las personas que están en nuestra comunidad, en nuestra nación o tal vez alrededor del mundo que están escuchando por primera vez las buenas noticias de Jesús. Que ellos puedan recibirlo y entenderlo. Señor, que tú puedas escuchar su corazón y donde quiera que estés en tu corazón con claridad. Si lo quieres decir en voz alta o si quieres decirlo en tu corazón, en tu mente, lo puedes. Dios te escuchará de cualquier manera. Pero repite esto. Señor, te doy gracias por Jesús. Te doy gracias por el Cordero de Dios. Jesús, quita mis pecados. Quita todos mis errores, todos mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Lávalas. Limpia. Señor, Señor, te los entrego todo a ti. Te doy gracias, Jesucristo, por amarme antes de que yo te amara. Te doy gracias por ser mi libertador, por pagar mi precio por todos mis pecados. Te doy gracias porque Jesús, tu sacrificio es tan poderoso que ha lavado que ha lavado todos mis pecados. Y Jesús, en este día, te acepto como el perdón de todos mis pecados y tomo tu mano como el líder de mi vida. Jesús, ayúdame a seguirte todos los días de mi vida hasta la eternidad para tu gloria. Amén. Amén y amén. Quiero que sepan que la Biblia dice que cuando una persona recibe el perdón de Jesucristo, los cielos tienen una fiesta. se están recosijando ahorita en los cielos. Si has orado esa oración en tu corazón y si lo hiciste, te voy a compartir en unos minutos otro paso que puedes tomar porque queremos ayudarte a crecer en esta fe en Jesucristo. Pero para todos aquellos que se han escuchado y que han aceptado a Jesús o que están apenas caminando con Jesucristo, quiero que entiendan que entender que Jesucristo es el Cordero de Dios cambia muchas cosas en nuestra vida. Así que quiero entender cómo el trabajo de Jesucristo cambia mi vida. Así que hay estas transformaciones que pueden suceder. Porque Jesús es el Cordero de Dios, nos acercamos con adoración porque Él ha abierto el camino al lugar santísimo con su propia vida. Cuando entendemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entendemos que Él ha abierto las puertas de los cielos de todo lo que nuestro corazón anhela. Y podemos caminar en la presencia de Dios Todopoderoso, no porque lo merecemos, porque Él ha pagado el precio para nosotros y lo hemos recibido. Así que cuando nosotros adoramos, venga con anticipación, venga con alegría y gozo. Ya sea que estamos orando en nuestros hogares o juntos, o está manejando, o está caminando por su vencida, y está cantando canciones de adoración, hágalo con pasión, porque Jesucristo ha abierto el camino. Y lo siguiente, porque Jesús es el Cordero de Dios, nos rendimos en humildad y nos apartamos del pecado porque Él ha dado todo por nosotros. Cuando seguimos a Jesús, ya sea que es un cristiano nuevo o ya tiene años, el enemigo nos seducirá. Y necesitamos que decir no, no y no. Ese no es la persona que soy, porque he tomado la mano de Jesucristo y he seguido sus caminos. Y les voy a decir, el enemigo va a seguir tratando de sodecirlos. Pero manténganse cerca a Jesucristo, manténganse pegados a su palabra y si se caen, Él los levanta y dice, hijo mío, hija mía, sigamos caminando, sigue siguiéndome. Así que nos rendimos y lo seguimos a Él y en sus caminos. porque Jesús es el Cordero de Dios, seguimos sus pasos alegremente. Ahora, escuche esto, es importante, porque Él ha obrado por nosotros, está obrando por nuestra cuenta y su obra perdura para siempre. Jesús obró por nosotros, pagó el precio, Él dejó el cielo, está obrando nosotros y Él está obrando por nuestra cuenta, Él intercede por nosotros y para siempre está preparando un lugar para nosotros para estar con Él por la eternidad. Y hay gozo, alegría, pasión y hermosura que no podemos entender y Jesús lo está preparando para nosotros. Así que lo seguimos a Él cada momento de cada día y luego, porque Jesús es el Cordero de Dios, con más intención testificamos porque su sacrificio es suficiente para todos. Si usted cree que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo, entonces usted sabe que su perdón está disponible para todos que le pidan a Él. Y nuestro llamado es no salvar a las personas porque no podemos. Somos quebrantados, somos pecadores. Nuestro llamado es presentar a las personas a Jesucristo. Así que ahora en Shoreline Church, con muchas cosas que están sucediendo en nuestro mundo, muchas cosas que están cerrando, muchos de nuestros ministerios de alcance que hacemos alrededor de este tiempo o Navidad por lo que está sucediendo de la pandemia y distanciamiento social, hay muchas cosas que no podemos hacer, pero ahorita sí pueden ser buenos vecinos. Así que los animo a que vayan al sitio web de Shoreline Church y vayan donde dice The Good Neighbor, buen vecino. Y les animo a que hagan esto en las siguientes 24 horas. Y van a ver seis pasos que son tan simples y tan fáciles que dicen, yo puedo hacer eso. De hecho, esta mañana vi esos seis pasos y vi los videos para cada uno de esos pasos porque los videos son 60 segundos a 120 segundos. Y es un recordatorio de cómo hacer un buen vecino. Así que los animo a que hagan eso. los pasos son, la primera es ¿Quién es mi vecino? Tal vez ni siquiera sabe quién es su vecino. Así que investigue quién es su vecino. La segunda, el segundo paso, conozca a sus vecinos. Solo diga hola, salúdenlos, pase, traerles. Nosotros hemos estado dando cajas de vegetales. He recogido siete o ocho y la pasamos a nuestros vecinos. Son vecinos que ya sabíamos pero nos estábamos reconectando con ellos. Así que este es el tercer paso. Haga algo bueno. Actos de servicio. Trae un regalo. Dile algo amable. Esto es ser parte de ser Jesucristo. La cuarta es haga una conexión. Hago, busca una manera de cómo llamarles, mandarle un mensaje. Hay más detalles en el sitio web. Número cinco, tenga una conversación espiritual. No le diga, dime lo que cree de Jesucristo, pero puedo hacerle la pregunta, ¿cómo fuiste criado en términos de tus creencias? Hay muchas preguntas que podemos hacer para iniciar una conversación espiritual. Si usted ve esa lista en el sitio web, va a encontrar diferentes preguntas para que abran las puertas para estas conversaciones espirituales. y paso número seis es cuál es mi siguiente paso que voy a hacer. Les quiero animar, si usted cree que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo, si usted cree que su gracia es tan amplia, les animo a que tomen este tiempo de ir por estos seis pasos y inviten a Dios que los guíe. Y yo creo que a través de eso Dios va a brillar su luz en esas personas que nunca han escuchado de Jesús. Y antes de que cierre quiero invitarles algunos de ustedes han orado por primera vez que usted tomará el siguiente paso y conéctese con nosotros pero vamos ahora Señor Jesús te doy gracias porque tú eres el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Te doy gracias porque Jesús te ha dejado el cielo para morir por nosotros para tomar nuestro lugar para ser nuestro libertador. para pagar el precio completamente te doy gracias y te damos adoración que nosotros podamos caminar en el gozo de esa realidad que no vamos a merecer tu amor porque ya lo has dado y que podamos compartir tu amor con nuestros vecinos con nuestra familia con nuestros amigos en la escuela con nuestros trabajadores que brillemos la luz de Cristo y oramos esto en su nombre y para su gloria. Amén. Y antes de que los envíe con una palabra de bendición hay unas pares de invitaciones que quiero ofrecerles. Si usted oró por primera vez para recibir a Jesucristo envíe un mensaje al siguiente número que aparece en la pantalla FAITH F-A-I-T-H y nosotros vamos a darle seguimientos para qué pasos son los que debe dar para seguir a Jesucristo. Así que les animo a que haga eso y nosotros vamos a comunicarnos con usted personalmente y eso nos da un gran privilegio y honor para animarles a seguir a Cristo. Así que si necesita oración por una necesidad hay un número en la pantalla donde usted puede enviar su petición o enviar un correo electrónico y si usted viene por primera o si escucha este mensaje por primera vez a través de Shoreline escríbenos la palabra WELCOME y nosotros queremos darle la bienvenida. Y si usted tiene preguntas sobre lo que hacemos aquí en Shoreline envíenos un correo electrónico y nosotros estaríamos más que felices para contestarle cualquier pregunta que tenga. Y finalmente este miércoles son uno de mis miércoles favoritos del mes y esta es Noche de Alabanza. Nos vamos a reunir a las 6.15 para adoración. El equipo de Alabanza vamos a estar aquí socialmente distanciados y va a ser en vivo. Vamos a tener un servicio. Así que les animo a que tengan preparado un jugo, un pan para estar listos para tomar la Santa Cena. Y como hemos hecho a través del año vamos a ver dos personajes. Vamos a ver al apóstol Pedro y William son seguidores de Cristo y van a ser animados a través de la vida de esas dos personas. Así que los animo a que se conecten con nosotros el miércoles a las 6.15 y a medida que cerramos que usted pueda caminar en la presencia en el amor en la gloria de Jesucristo que es el Cordero de Dios que quita respetado del mundo Él ha tenido misericordia en nosotros. Que tú brilles su luz donde sea que vayas. Dios los bendiga que tengas un buen fin de semana y si ha respondido a una de esas maneras nosotros nos vamos a comunicar con usted lo más pronto posible. que tengan un buen día. y si ha respondido que no nos vamos a un buen día. Gracias.